Entro en tu boca, dentro de tus labios, entro en tus sombras, en tus abecedarios Abro los caminos, me interro en ti, despliego la historia, mi boca empieza a escribir Siento tus latidos, procuro no repetir tus venas, el cielo de tu piel, la incensatez de florecer Empiezo entonces a caminar, no dejo de correr, de andar, ni de sentir tu calor Ni puedo permanecer tan rabiosamente solo, tan flaco, contradictorio Aquí quiero andar, arder, cantar, sentir, nacer, darte mi paz, mi boom rot consciente Escrito en hebras de hip hop con mente Porque te vi, anoche todo era oscuridad, cuando empecé a latir por ti, en ti, piel con piel Y todo era gloria, una lucecita en nuestra noria, todo era un latido en nuestra historia Dejaré de sentir, dejaré de morir, yo no sé cómo me quitaré tu olor Si tendré que usar alguna loción, porque tú no te ves, me vas de mi piel, eres gasolina en la miel Dejaré de sentir, dejaré de morir, no sé tú diría manzanero, también en mí cualquier obrero Porque aquí te pienso y me descarro y veo, todo eso tan vano Dos humanos simplemente eso, ardor, deseo, sexo, estadísticas, televisores, condones, sensaciones, ratas Virus, guerra en Ucrania y tu desnudez, pero también un lienzo, tu boca y mi boca, piel con piel Te pienso, la sensación de renacer, como aquí en juega ajedrez El día que ate tu lenguaje a mi lenguaje, el día que te vi y escupí tu belleza en el instante Porque me hiciste ver la muerte en las alturas, porque todo en ti era realeza, pura fineza Yo quisiera simplemente hablar de todo, la luna y la oscuridad y un gato bien acompañarte a mi modo Pero sé que vos no vendrás, sé que mi corazón es una estrella fugaz